Afición americanista, muchas gracias por su apoyo durante esta etapa llena de aprendizaje, éxitos y cariño. Tenga en plena confianza que siempre entregué mi máximo en cada minuto dentro de la cancha, portando estos colores siempre con orgullo y sobre todo pasión. Formar parte de la historia de este gran club ha sido una de las más grandes alegrías de toda mi vida y trayectoria profesional. Todo lo aprendido dentro de esta institución me acompañará siempre, motivándome a ser mejor y buscar en todo momento la excelencia. Para ustedes afición, siempre mi respeto y más sincero agradecimiento. Gracias por todo Club América, nos veremos pronto. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.